Alejandro Murat está preocupado por construir el cambio en Oaxaca. La coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca está preocupada por Alejandro, indicó el candidato a gobernador por el Partido Revolucionario Institucional, esto luego de que el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca ratificara por unanimidad la gubernatura de este al considerarlo nativo del Estado. Primero me sigue entusiasmando mucho que sea reiterativo el miedo que ha demostrado los de enfrente, porque lo único que demuestran es su incapacidad para generar propuestas de presente y de futuro a favor de Oaxaca. Para dejarlo muy claro, para los que les gusta el fútbol, cuando vemos a Messi y no hay capacidad para enfrentarlo, le empiezan a meter fouls, así estamos con la coalición de enfrente. Lo que yo les diría es que Alejandro Murat está ocupado en lo que realmente es importante. ¿Y qué es lo que es importante? Pues las familias oaxaqueñas, que Oaxaca crezca, que Oaxaca tenga desarrollo social. Alejandro Murat va a ganar porque tiene el apoyo de la gente, porque estamos construyendo un cambio y cada día somos más, y vamos a ganar en las urnas. Ellos quieren ganar en el papel y en la mesa. Por supuesto que nosotros somos la alternativa de presente y futuro para Oaxaca. Sobre las encuestas falsas de Milenio publicadas en favor de la coalición Creo, manifestó que es preocupante que cualquier persona que aspire a gobernar un Estado caiga en acciones ilícitas. Dijo que él ha hecho una campaña de propuestas y continuará con esta línea. Consideró que estas acciones solo reflejan miedo. Dijo que el centro de todas las decisiones no es el partido, no son los candidatos, son los ciudadanos. Creo que es sumamente preocupante que cualquier persona que aspire a gobernar un Estado, pues ya caiga en acciones ilícitas. Esto hay que recalcarlo, porque esto ya es un delito penado por la ley. Y bueno, pues qué podemos esperar entonces cuando se esté en el gobierno, ¿no? Cuando una persona cae ya en acciones ilícitas. Esa sería mi reflexión. El resto, pues yo estaría esperando, como lo ha anunciado el Grupo Milenio, que procedan de acuerdo a lo que corresponda a sus derechos. Pero bueno, nosotros hemos hecho una campaña de propuestas, seguiremos en esa línea. Y claramente dentro de mi línea hay un eje que es la de seguridad. Y solo reiterar que estaremos haciendo un ataque frontal a aquellos que caigan en la delincuencia organizada, como este tipo de acciones, por supuesto, de nuestro gobierno. Las acciones que se llevan a cabo de este tipo, pues solamente reflejan miedo. Hay gente que está preocupada por el cambio que se está generando y por Alejandro Murat. Nosotros estamos ocupados y quiero reiterarlo, es el objetivo de esta campaña dejar muy claro que el centro de todas las decisiones, de todas nuestras propuestas, no son los partidos políticos, no es el candidato, son los ciudadanos. Son a ellos a los que nos debemos y son con ellos con los que tenemos que construir una propuesta de presente y de futuro a favor de Oaxaca. Alejandro Ismael Murat señaló que en su recorrido ha encontrado un Oaxaca de pie con set de cambio y desarrollo, pero también un estado deteriorado en las acciones de desarrollo social. Hemos encontrado un Oaxaca de pie, alegre, valiente, arrojado, con set de cambio, con set de desarrollo. Pero también de manera paralela hemos encontrado un estado sumamente deteriorado en las atenciones de desarrollo social. Estos indicadores de que hay 70% de pobres en nuestro estado, 26% en extrema pobreza, se hace más palpable cuando uno camina por nuestro estado y sí duele, sí irrita. Lo comparto con nuestros paisanos oaxaqueños, pero no solo eso, la falta de atención en salud es generalizado el deterioro que tiene el sistema de salud en nuestro estado. No hay medicinas, no hay médicos que atiendan a nuestra gente. Manifestó que su campaña es de propuestas y acciones. Anunció que en su proyecto de trabajo se basará en cinco ejes, un Oaxaca incluyente, un Oaxaca con desarrollo regional, un Oaxaca moderno, un Oaxaca seguro y un Oaxaca sustentable. Dentro de estos ejes destacó tener una política en favor de la mujer, por lo cual presentará una iniciativa de ley en materia de género. Asimismo, creará una red de seguridad, garantizó la construcción de hospitales, universalidad en el tema de salud. Dentro de sus propuestas destacó la creación de un banco de desarrollo enfocado a microcréditos que se paguen de manera solidaria. En el tema de la educación propuso la creación de una nueva universidad intercultural con el objetivo de preservar las lenguas madres. Reiteró que caminará de la mano con los maestros, con el objetivo de mejorar la educación en Oaxaca. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MPM Televisión, Karime Cruz.